El lunes marcó el inicio del mes sagrado del Ramadán, un periodo en el que los musulmanes de todo el mundo celebran y difunden valores de paz, reconciliación y solidaridad. Sin embargo, en Gaza continúan las matanzas, los bombardeos y el derramamiento de sangre, indicó Antonio Guterres. El secretario general de la ONU hizo un llamado en el que pidió honrar el espíritu del Ramadán, silenciando las armas y eliminando todos los obstáculos para garantizar la entrega de ayuda vital a la velocidad y a la escala masiva requeridas. Mencionó que el derecho internacional humanitario está en ruinas y que la muerte de civiles y la destrucción han alcanzado un nivel sin precedentes. Guterres también pidió un cese de hostilidades en Sudán por el Ramadán, recalcó que en Gaza, Sudán y más allá es momento de paz y exhortó a los líderes políticos, religiosos y comunitarios de todo el mundo a convertir este periodo sagrado en un tiempo para la empatía, la acción y la paz. CGTN en español.